Buenos días queridos amigos, hoy como todos los viernes en el segundo programa de la segunda temporada de Dualdía TV, hoy con un invitado súper súper especial y sobre todo con un tema que me apasiona o nos apasiona o apasiona a millones de personas en el mundo y que ahora mismo vive una efervescencia con el resultado de la pandemia va, no va, se atrasa, jugamos con público, sin público, bueno las diferentes opiniones de las personas que viven todo el día pendiente del fútbol mundial, como les dije un gran amigo mío desde hace ya creo 17 años, otro día que tengamos más tiempo les comentaré cómo nos conocimos, creo que hoy no es tema de eso pero de una forma me dijo cosa, él es un inglés fanático al fútbol que vive en España, yo lo conocí en España y compartimos dos pasiones, una el Fútbol Club Barcelona como siempre lo he dicho, lo he visto en mis redes y el otro es un equipo, un equipo humilde pero que fue uno de los grandes que se llama el Leeds United, él es originario de esa ciudad de Leeds, Inglaterra y ha sufrió un carnet propio lo que es una mala gerencia del deporte o sufrió una mala gerencia del deporte ahora voy a pedir a Mike que se presente, que diga quién es, Mike bienvenido de nuevo a Dualdía TV saludos desde un Málaga súper caluroso, ayer a 35 grados y creo que hoy lo mismo y nada pues como todo el mundo yo estoy intentando hacer una vida bajo las circunstancias de la pandemia actual hay mucha incertitud, no se sabe lo que va a pasar, tenemos por ejemplo hablando de gestión deportiva tenemos el equipo local, el Málaga, que está siendo controlado por administradores del estado es propiedad de un jeque que no invierte dinero, que le están intentando expropiar el club obligatoriamente así que aquí está pasando de todo y pues mira, como todo el mundo, gracias a Dios no me puedo quejar pero con muchísima incertitud de lo que nos puede pasar tanto a nuestros queridos clubes de fútbol como nuestras familias, como nuestros trabajos claro, claro, mira pero aquí estoy viendo en la producción que hicieron los muchachos tienes 48 años, naciste en Leeds, Inglaterra ok, después viviste en Barcelona donde nos conocimos y está viendo cosas que me has contado pero no me recordaba imagínate, ha sido testigo de tres finales de la Liga de Campeones menos que todas las del Barça, las tres segundo, ha visto el primer gol y el gol número 600 de Messi cuéntame cómo fueron esos dos, por ejemplo, esos dos puntos puntuales de la vida de Messi que lo viste en vivo bueno, primero empezando por las finales de la Copa de Europa la primera fue en Barcelona pero precisamente no fue el FC Barcelona sino fue nuestro equipo rival de toda la vida el Manchester United contra Bayern de Munich que el Bayern de Munich les dio un repaso impresionante iba ganando 1-0 que pueden haber sido fácilmente 5-0 con tres largueros, postes y todo y el Manchester United, siendo el Manchester United empató en el minuto 90 y marcó otro gol de Choy en el 91 que bueno, así se llevó la Copa de Europa después conseguí mi venganza en el 2013 que fue en Wembley creo que fue el 2013 que fue un recital del Barça que ganó al mismo Manchester United 3-1 y la última vez fue la Copa en Berlín que le ganó a la Juventus que ese partido no fue tan divertido como los anteriores pero bueno pero ganamos no me puedo quejar si hablo honestamente el primer gol de Messi no me acuerdo de nada pero estabas porque tenía, supongo que ya tenía 25 años 28 años y la verdad todos mis recuerdos de mi tiempo en el campo no, en esa época son algo borrosos me acuerdo del debut de Iniesta eso sí, me acuerdo mucho pero de y la primera vez que saltó al campo pero de Messi y del gol aquel el tacón hace de Ronaldinho me acuerdo porque lo he visto muchas veces por la tele y después el año pasado tuve la suerte de subir para el partido contra el Liverpool que fue el famoso 4-0 3-0 no, 3-0 3-3 3-0 con gol de Messi de falta desde 30 metros que fue el gol 600 pero después con la el gran colapso en Liverpool que bueno que hoy día parece ser una cosa bastante común en el Barça ¿no? no hablemos de esos temas tan malos ahorita hablemos de cosas felices pero mira nos estamos desviando un poquito porque si no esta entrevista la pasaríamos por Go News 24 ¿no? y este es un programa supuestamente educativo y formal pero lo formal nos quita también la pasión que hablemos del fútbol ¿no? cuéntame tu impresión rapidito de cómo crees tú que ha afectado esta pandemia al fútbol saldremos adelante obviamente todo este mundo está pero todos los equipos tienen déficit recortan sueldo no hay traspaso no hay inversión cuéntame desde tu punto de vista cómo ves la cosa el fútbol el fútbol tanto como se juega como lo que significa para la sociedad es que voy a parecer ya Marcelo Bielsa entrando en filosofía basándose en el fútbol que el fútbol es un reflejo de la sociedad y en el caso de la pandemia pues pasa a ser lo mismo no sabemos tenemos miedo del peor de los casos tenemos esperanzas que pueda haber el mejor de los casos y después tenemos pues mira pues lo que parece evidente que va a pasar hoy por ejemplo han anunciado que Leeds mi ciudad inglesa van a volver a haber confinamiento para la ciudad entera yo supongo que los partidos de fútbol no les va a afectar porque seguirán jugándose sin público pero aquí lo que diría que aquí es comer la vida real que la gente que tiene sus ahorros la gente que tiene ingresos de otras cosas que no se han salido a trabajar o al trabajar en trabajos que se van a a perder esa gente no se les va a afectar tanto como la gente más humilde la gente pobre lo mismo pasa en el fútbol que tenemos equipos de la premia de equipos de la liga española por ejemplo de la primera división pues mira ¿en qué se basa la mayoría de sus ingresos? pues en derechos televisivos las compañías televisivas están pagando menos pero están pagando van a ingresar la mayor parte de sus ingresos los tienen cubiertos no obstante cuando bajas a segunda tienes muchísimos menos ingresos y cuando menos ingresos televisivos pues más dependes la afluencia del público claro ya en tercera división cuarta división inglesa que ahí te puede ir diez mil personas ocho mil personas a un partido cualquier pues esos clubes de repente se van a ver con cero ingresos básicamente y no es lo mismo que le quites a un tío que gana ocho millones de dólares le quitas el treinta por ciento gana seis a una persona que gane mil euros le quitas el treinta por ciento de salario o lo pierde todo lo que vamos a ver tendrá que haber creo intervención de gobierno si quieren que estos clubes de segunda de tercera que son clubes de ciudades y de pueblos son la vida de un pueblo a veces el Sunderland por ejemplo que ha hecho un gran documental que está en Netflix que os recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto si quieres saber del funcionamiento de un club de fútbol y gestión deportiva que mire ese documental del Sunderland y ese es un club otro grande caído de fútbol inglés que se va a ver ahora sin ingresos ahora está en tercera y que va a hacer como va a poder sobrevivir ese club pues sin ayudas externas es imposible no lo sé y no ve a nadie en los campos esta temporada tampoco me imagino también que habrá un reacomodo y volveremos a la esencia del fútbol pero no tanto dinero y más cosas naturales para poder mantener el negocio mientras tanto eso es un tema súper curioso porque otro deporte que a mí me gusta es el boxeo y una señora boxeadora dijo que el boxeo sin público es su forma más pura y pasa algo parecido en el fútbol yo no quiero verlo con sonido artificial del público yo no quiero ver escuchando a los entrenadores a los otros jugadores animando a los jugadores hablando entre sí es el estado más duro del fútbol claro claro mira y fíjate ayer hubo una final de la liga de la supercopa y habían creo que 20.000 personas ¿no? mira con meter 20.000 personas no se oía mucho el público estamos acostumbrados a ver juegos de 60.000 y 50.000 y el cambio sigue siendo brutal todavía curiosamente lo tenía para comentar si hubo 18.000 personas en el campo con distanciamiento social y vi que algunos aficionados del Sevilla estuvieron presentes yo no sé si fueron de España o con el club o exactamente como fue pero para un partido así también un campo neutral sin asistencia de cualquiera de los dos equipos suelen ser partidos bastante sobre todo un partido así supercopas nunca suelen ser partidos muy emocionantes si no son un Madrid-Barcelona ok mira otra pregunta que te iba a hacer cuéntame tu ciudad antes que hagamos primer corte el equipo no va a haber público en el estadio el equipo ya tiene suficiente soporte económico que dice la comunidad de allá de Leeds con respecto a esta situación después de 16 años no asistir al estadio imagínate de los fanáticos que somos es hombre por un lado a mí me sabe muy mal porque 16 años fuera de primera que hay gente con 25 años 26 30 años que ni se acuerda que nunca se ha visto jugar en la premia vamos y no pueden asistir el club hizo al final de la temporada pasada los abonados les dio la opción o de donar ese dinero al club a cambio pues de ropa cosas de la tienda de suscripciones al canal de televisión de la temporada siguiente o podían pedir el reembolso y la gran mayoría escogió ayudar al club ¿no? claro, claro cambia mucho es que el estadio de Leeds y perder el apoyo del equipo local las cosas van bien o hace falta la ayuda del público es una cosa negativa pero si las cosas van mal yo creo que puede ser hasta una cosa positiva que el equipo muchas veces juega con mucho más soltura menos presión esa presión de público sí, claro y la situación depende todos estamos en un mundo nuevo entonces no sabemos no sabemos lo que está pasando ni lo que va a pasar mira, y a nivel sanitario Mike, ¿cómo está la ciudad de Leeds o esa zona con respecto a la pandemia? pues precisamente hoy mismo han anunciado que esta noche ya va a haber confinamiento otra vez y que pero bueno como siempre en Estados Unidos he visto que es lo mismo que hay mensajes súper confusos que esto sí pero esto no por ejemplo no puedes tener a gente de otra familia en tu casa pero sí que puedes cruzar con ellos en el pub en el bar el famoso bar inglés no tiene sentido entonces mira de momento han dicho que te puedes mezclar con otra casa de tu familia nadie más pero puedes ir a restaurantes puedes ir al pub puedes ir a trabajar no sé es confusión es que me desespero con ese tema igual de ahí supongo bueno como tú dijiste hace ratito también es una cosa que no sabíamos nadie estaba preparado pero el gobierno no se pone de acuerdo fíjate que Inglaterra fue uno de los últimos estados que dictó un partido famoso el del Atlético de Madrid con el Liverpool que fueron 50.000 personas y dice que ese partido desencadenó una pandemia o una y los que fueron de España Inglaterra y vinieron también 3.000 personas vamos a hacer un pequeño corte para tomar la segunda parte con una pequeña publicidad de Edu Alvía TV y Edu Digital Media ya volvemos de nuevo amigos con la segunda parte de este programa de Edu Alvía TV como todos los viernes a las 11 de la mañana Easter Time estoy aquí con un gran amigo mi gran de nuevo amigo Mike Battle verdad este es una de las personas que a veces aplica el dicho que no vale tanto la cantidad sino la calidad ¿cierto Mike? así es hola gracias lo mismo dices si Gold News 24 un proyecto de la casa un medio digital de deporte cuéntame tu labor con nosotros en lo que es difundir Gold News 24 qué expectativas y las metas que tienes colaborador y escritor en este en este medio digital pues yo soy no sé si lo sabes pero yo soy filólogo inglés lo estudié tres años en la en la universidad y no no lo he usado casi nunca salgo a escribir de vez en cuando sobre deportes y como mucha gente pues me me empecé a meter en foros hace ya 15-20 años con el comienzo de internet y podía haber tirado ahí fácilmente un día entero dos días enteros pues conversando con gente dando mi opinión escribiendo sobre X tema tonterías cosas que te van saliendo opiniones discutiendo y nada siempre es una cosa que he querido hacer siempre he querido poner un poco las cosas sobre papel de una forma un poco más organizado y nada pues estoy encantado de tener la oportunidad pero con lo que me cuentas tienes dos cosas con nosotros que lo vamos a hablar después que termine el programa uno para que hagas tu propio programa de Gold News 24 ahí es donde está a cualquier invitado del mundo y lo otro es que termine estudiar con nosotros en Florida Global University ahora cuéntame tú lo que vas a decir desde hace 15-20 años te han invitado a foros pero como el mundo ha cambiado tanto en la era digital ¿qué tan influyente podemos ser en los medios digitales sobre todo para el deporte? o sea eso es como una democratización de los medios que cualquier persona con una tecnología muy económica puede salir al aire y hablar cuéntame ¿cómo lo ves tú? pues lo veo también creo que hay que tener muy y voy con mucho cuidado con lo que voy a decir pero alguna vez el señor Trump tiene razón y hay que ir con mucho cuidado con el fake news que el problema con el Trump es lo que quiere el que quiere coger fake news y quiere reemplazarlo con su propio fake news bueno sí lo que lo utilicen a su favor no que lo utilicen los demás pero tiene razón yo me acuerdo cuando internet no existía así que ahí demuestro estoy una señal de mi edad y en diarios y nada más a ver desde entonces pues yo diré una cosa yo por ejemplo yo estoy lejos de mi equipo yo utilizo Twitter mucho pero el 98% del uso que le doy es para seguir a mi equipo de fútbol para ver gente que ha ido al partido que ya no es el caso pero bueno gente que ir al estadio gente que sabe cosas de ahí que yo no sé y también me he hecho muchos amigos en internet amigos de todo el mundo que son del Leeds o del Barça y son amigos que nos vamos viendo físicamente algunos viven cerca algunos viven lejos lo encuentro una media fenomenal de vivir el deporte y ya de compartir tus propias experiencias con los demás antes había un artículo sobre el partido y podrías estar de acuerdo o no de acuerdo claro ahora hay miles de artículos sobre el partido entonces puedes compartir fácilmente tu opinión me parece curiosamente con el fútbol que hay menos discusiones negativas me refiero broncas que con cosas normales por ejemplo te pones a hablar con COVID por internet y vas a encontrar una bronca una discusión con alguien rápidamente pero en el fútbol hay mucho intercambio de ideas y es una cosa que me encanta me gusta mucho pensando lo que acabas de decir ahorita de la bronca que se ha normalizado un poco te acuerdas que todos tenemos virtudes y defectos pero te acuerdas el estigma de los ingleses con hooligans se caían a golpes después del estado tú no crees que estos medios digitales y la democratización de la información han influido que la gente no pegue en la calle sino más civilizadamente delante de los medios tú no crees que ha ayudado mucho eso también hombre puede ser una manera también dicen que utilizan mucho las redes sociales para pegarse obviamente pero no te pegas físicamente ellos se ponen en un sitio para pelear si nosotros podemos ir tranquilamente a ver el partido cuando nos dejen que se peleen digitalmente que ahí no hay agresión ni nada ok es verdad tú sabes que en estos días estaba leyendo un artículo sobre la parte de y cualquier persona puede ahorita montar un medio digital y crear unos fake news y en el fútbol a veces tantos rumores que hace que si el jugador que si se viene que si no viene que si pagaron tanto pero tú que no has sido futbolista pero vives el fútbol ¿cómo crees tú que afecta al jugador porque cualquier jugador agarra su teléfono lo ve y dice Messi se va para tal equipo bueno es mentira pero te lo repiten tanto tanto que hasta la afición no duda es verdad es mentira se quedará ¿qué crees tú que pueda pasar con eso? ¿cómo puede afectar a un equipo de fútbol tantos rumores que rodean? y el famoso entorno ¿te acuerdas? todo es el entorno pero ¿quién es el entorno? ¿qué dicen? sí hombre yo una recomendación que haría a todos los futbolistas y los propietarios de clubes y cualquier persona con un perfil social involucrado en un club de fútbol sería no mirar internet pero es difícil es muy difícil no mirar internet directamente la verdad es que es bastante alucinante hasta pasa con jugadores de mi equipo bueno del Leeds ha habido peleas virtuales entre jugadores y aficionados o incluso propietarios y aficionados y luego Gerardo sabrás de la historia del Barça que Bartomeu el presidente contrató una empresa increíble de Barcelona que les pagó un millón de euros creo para montar cuentas para apoyar a su propia filosofía y atacar a los jugadores que teóricamente y van en su contra eso pasa en la política pasa en la sociedad pasa globalmente entre los países pasa en las elecciones americanas que hubo y que va a haber y el fútbol no es diferente en el fútbol pasa es la vida es otra cuestión que si ya es una cuestión social y mundial y no solo deportiva mira pero fíjate como Messi le contestó ayer o esta mañana creo sacó un tuit despidiendo a Luis Suárez lo primero que dijo le echó un dardo lo que sirve a lo que es los medios sociales y Messi no da una declaración él se expresa muy poco en redes sociales y ataca lo que dice pero comentando eso de lo de Bartomeu y lo que es los fake news y el poder de las redes sociales y este tipo de compañía es un increíble ese caso porque ese caso el presidente mismo trata de sabotear a su propio equipo o sea bueno la cosa que pasa nada más en el Barça eso no pasa en otro equipo no te he escuchado muy bien no dije que pasa nada más en el Barça no no que pasa nada más en el Barça que el propio presidente ataca a sus propios jugadores y ahí se da la importancia de las redes sociales es que cuesta cuesta creerlo de verdad que me parece que se ha demostrado que es verdad o sea que no cabe duda casi pero es que el fútbol el fútbol español siempre ha sido súper politizado que antes de internet había cuando yo llegué a España en el 1993 para vivir aluciné que había cuatro diarios nacionales sobre el fútbol sobre el fútbol poli los deportes y me quedé de piedra y ya pues mira pues en internet tenemos que cubrir por esta demanda que hay para información y pasan cosas así así es mira Mike vamos a hacer un pequeño corte para ir a la última parte del programa y ya hablamos especialmente del Leeds y nuestro amigo Bielsa ok ya venimos amigos ok como están de nuevo aquí para la tercera parte de este programa futbolero digital y acompañado de un gran amigo como se lo ha repetido varias veces una pregunta Mike tú eres inglés nacido en Leeds mejor todavía y pudiste ser testigo desde la perspectiva aficionado de la eficiencia en la gerencia de Leeds United me imagino ¿no? está seguro que la mala organización y dirigencia desde hace 16 años pudiera afectar que la organización tan grande en su época ¿verdad? uno de los grandes han hecho películas haya atravesado el desierto porque no estar en la Premier League es como atravesar el desierto de una forma u otra cuéntanos pues yo creo que en el fútbol mundial yo diría que puede que no hay ningún club que ha sido tan mal gestionado como mi querido Leeds y que lo ha tenido que pasar tan mal por la mala gestión de hecho en el diccionario inglés ya existe una frase pero ya reconocida ya sale en el diccionario de Oxford que es hacer un Leeds hacer un Leeds imagínate ¿qué significa? hacerlo mal que tienes todo a tiro que inviertes y que gastas dinero que tiras la casa por la ventana y se te cae todo al suelo y te quedas con nada imagínate a ver mi equipo de fútbol jugó semifinales de Liga de Campeones en el año 2001 tres meses después casi quebró y bajó a segunda tuve que vender jugadores como Woodgate Fowler Alan Smith Viduca Harry Cubri o Ferdinand un auténtico equipazo venderlos todos y bajar a segunda y cinco años después le compró no voy a decir su nombre fue un gángster que vendió al Abramovich al Chelsea a Roman Abramovich y se metió en el Leeds les hizo bajar a tercera entró en suspensión de pagos y por un chance que hizo propietario tuvo que empezar su primera temporada en tercera con menos 15 puntos bueno eso que te iba a comentar una que tú me visitaste aquí en Miami me trajo una camisa que todavía la tengo dice menos 15 ¿te acuerdas? ¿y por qué fueron menos 15? pues porque sacaron ese número de un saco porque fueron los otros que votaron cuál iba a ser el castigo y como que el Leeds en ese momento fue el equipo más grande de esa división más mejor ganó los primeros cinco partidos de hecho ganó los primeros ocho partidos y antes de Navidad iba primero pero siendo el Leeds se quedó tercero y en un playoff en Wembley perdió contra un equipo pequeñísimo y no subió pero bueno de ahí ese hombre lo vendió a algunos los únicos en el mundo explica que el equipo empezó con menos 15 puntos o sea todos tenían cero ellos tenían menos 15 para llegar a 15 tuvo que ganar ocho juegos seguidos menos 15 ajá continúa ganó cinco ganó cinco y ya iba con cero puntos estaba en cero imagínate ¿no? sí y ya estaba en cero y hubiera subido si no fuera por los 15 puntos claro pero bueno al final ese hombre vendió el club a lo que era en su momento los únicos árabes en el club que no tenían dinero siciliano máximo chelino que le llaman el come entrenadores porque ha venido no sé si en en 20 años y en el league pues tenía un entrenador le echo por la mañana y el día siguiente le echo la semana y gracias a Dios el club se vendió a Andrea Radrizani el propietario actual ha demostrado como la mala la buena gestión es primordial para el éxito de cualquier club deportivo mira una pregunta pero este italiano que está al frente ahora ¿cuántos años tiene con el equipo ya? pues es que yo no me acuerdo de mi primer partido porque mi padre me llevaba al estadio por un taburete no 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 te pregunto que este propietario actual el italiano ¿cuántos años? tiene tres años cuatro años este va a ser su cuarta temporada o sea quiere decir que él empezó una y después trajo a Bielsa o ¿cuándo fue que decidió trajo a Bielsa? ya está trajo a Bielsa en la segunda temporada la primera temporada empezó bien el equipo pero se fue todo al garete y tuvo tres entrenadores y entonces fue en ese momento que se sentó con los dos otros que estaban con él para preguntar ¿cuál sería nuestro entrenador de ensueño? y uno de ellos dijo mira si podemos pensar en cualquier entrenador del mundo Marcelo Bielsa entonces llamaron a Bielsa tardaron me pareció ocho días en que les cogiera el teléfono le dejaron mensajes en su contestador automático que llevaban del list que era por el puesto de trabajo como de entrenador etcétera etcétera y finalmente cuando consiguieron hablar con él ya habían mirado todos los partidos del list de la temporada que eso ya por sí era una tortura mirar 56 partidos de esa temporada para cualquier aficionado del fútbol era horrible porque eran partidos malísimos pero los había visto todos y cuando llegaron a Argentina ya había mirado todos los partidos de esa liga de todos los equipos mira Mike disculpa pero se nos acaba el tiempo lamentablemente la conversión es tan buena y podemos durar horas dos cosas uno vamos a para que hagas tu propio programa con Goldium24 desde donde estás sentado los temas los escoges tú y terminamos de hablar del tema de Bielsa ¿te parece? perfecto sería un placer mira muchas gracias Mike por acompañarnos recuerda que es tu casa recuerda que aquí tienes lo que nos unió en aquella oportunidad y nos sigue uniendo esta es la camiseta que vendió Nike con los 20 años mira a ver que tiene todos los colores y las formas y en mi casa está una por año ¿verdad? cada año que cae en Belbarza yo dejo una cuota de colaboración ¿verdad? para el equipo compro la camiseta ya no me cabe en la gaveta pero ahí las tengo y acabo de comprar la primera mía del list que todavía no me ha llegado ¿cuándo llega? bueno debería haber llegado el jueves pasado ¿cuándo llega? debería haber llegado el jueves pasado pero creo que llega el sábado o el lunes entonces la estrenaré ¿qué jugamos este fin de semana? el domingo hay partido o sea que a ver si llega el sábado perfecto bueno Mike el domingo hay partido a ver si llega el sábado a ver si hay suerte ok bueno muchas gracias por todo estamos en contacto esta es tu casa gracias amigo por oír este tema tan interesante y será hasta la próxima saludos chau chau Gracias por ver el video.